¿Quién tiene más partidos en Liga? ¿Quién tiene más partidos en división profesional, llamémoslo así? Edemir Rodríguez, que ahí está en pantalla, o Jorge Ortiz, el camba Ortiz. La respuesta correcta, Erlan García dijo Edemir, ¿no? Sí. Erlan, te cuento que no es Edemir. Edemir Rodríguez tiene 515 partidos en primera, va a jugar su partido 516. Pero Jorge Ortiz se acerca al partido 600, hoy va a jugar su partido 598. El último partido del sábado, ya está en marcha Portivo Sports, ya mueve Real Santa Cruz. Las pelotas del capitán Danco García, el pelotazo largo buscando la presencia de Malgor. Ahí está Jairo, no solo por lo hecho a nivel táctico, a nivel grupal, sino que hasta medio de dirigente se le ha dado, ¿no? Sí. Y te digo que... Ortiz y remate, profe. Ortiz que quiso sorprender, quiso cumplir con esa ley del ex. Te decía, Navia es el que va más en punta. Jairo Jim recostadito sobre la franja, como normalmente le gusta a él. Le gustó lo de Machado en el arranque, manejando desde su posición, cambio de orientación y entregándole salida por ambos lados a su equipo. Aponte. Rodríguez. Otra vez, Juan Pablo Aponte. El otazo de Aponte buscando a Chuma, cero, que se desprendía. El aplauso del Chuma en dos minutos y medio. Hoy está el campo de juego con Hernán García. Descifrada la duda, ¿no? Juan Pablo Aponte como central con Velásquez. Y recordando que en su primer ciclo en Bilsterman, hace varios años, jugó algún partido de central Aponte, Pablo. Ah, perfecto, perfecto. La memoria nos traicionó entonces, profe, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. No lo teníamos Aponte jugando en esa posición. Y todavía no lo ha podido encontrar con algún pelotazo de sus volantes. Valgor robó ahora a Miguel Bianconi. Está ahí, había retrocedido el punto que tiene Bilsterman. La pelota por derecha, Bayón Velásquez. Lápiz de Castellón en el medio también. Está el Chuma, el centro para el Chuma. Mirá, el cabeza al Chuma. Parecía una locura tirarle el centro a Chumacero, pero el pase fue perfecto, profe. Impactó de cabeza el ex-10 Strongest entre los dos grandotes. Lo que pasa es que vos fijate, Chumacero tira la diagonal y sorprende yendo a buscar esa pelota. Él trata de acelerar el ritmo en tres cuartos de cancha y busca que sorprender en su ingreso, casi a la altura del punto. Y muy adelante de Demir. Perfecto para Chumacero. Machado retrocede con el capitán aviador, con Pipo Jiménez. Sale ahora Juan Pablo Aponte. Y decía que no tenía referente porque Bianconi es el que arranca la jugada de muy atrás. Entonces se había quedado sin referencia de área. Ahora sí, está el referente por ahí. Está Bianconi que toca la pelota. Bianconi estaba adelantado Castellón o no. Gol, 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 gol. Gol de Wilstermann. Con Banderín arriba. Sí, señor. A mí me da la sensación de que estaba adelantado Castellón. Sí, y lo habías dicho. De todas maneras la tendrán que revisar, profe, para estar seguros. Pero todavía no hay cumbia aquí en Cochabamba. Sí, total. Es muy clara, es muy clara la posición adelantada de Castellón. Picó antes. A veces no alcanza a mirar el punto a la última línea. Esparza. A la marca está Malgor. La recupera Malgor. Sontó la pelota para el Pollo Vaca. Ahí está Eduard. Pelotazo de Eduard Vaca buscando la velocidad de Jairo. Leyó el pase bien. Robson la perdió. Robson. Se lo acaba de perder Real Santa Cruz. Parecía controlado ese pase entre líneas, profe. Parecía controlado el pelotazo de Eduard Vaca. ¿Cuánto de distancia tenía Robson a favor? Jairo llegó, presionó, robó. Y casi, casi marca el primero. Es muy rápido. Lo anticipó. Lo hizo dudar a Robson. Y después, ojo, que el que saca esa pelota que todos creíamos que se iba, era con el pie izquierdo, Pipo Jiménez. En ese achique perfecto. Primera preocupación para Vilsermann. Le piden a Jonathan Machado que colabore en marca principalmente de Jairo Jiménez. Lo que pasa es que Jairo Jiménez te pica y no sabes por dónde te va a salir. Sí. De todas maneras dio la sensación de que Robson pudo decidir antes. Antes, totalmente, sí. No dominar, digo, tocar al arquero. Cuidado que está ahora por derecha Vilsermann. Está Bianconi, Bianconi. Gol. 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 Chabambino. Gol de Vilsermann. Miguel Bianconi de cabeza. Cuando estábamos todavía destacando ese gran ataque de Real, Vilsermann respondió. Y respondió con gol del brasileño. Bianconi gana 1 a 0. Qué buen desborde por derecha y después la midió. Velázquez la midió para poner ese centro preciso a la cabeza de Bianconi que con el parietal izquierdo giró el cuello y la puso lejos del alcance de Torre. Golazo de Vilsermann se abre aquí en el Capriles. El marcador, golazo de Bianconi. Vilsermann está arriba. 1 a 0. Profe, ya habíamos destacado el pase anterior a Chumacero de John Velázquez. Fue más o menos de ahí. 29 minutos. Gana Vilsermann. 1 a 0. Quiere el segundo. Le va a pegar Esparza. Le va a pegar Esparza. A la barrera. El remate de Esparza. Y ahora va a la contra encabezada por Jairo. Bien por Pancho Rodríguez. Adelantó mucho la pelota Jairo en esta. Creo que es un mérito de todos. Y más allá de que los dirigentes tienen que estar haciendo un buen trabajo para no hacerlos sentir lo que venían viviendo. Bianconi y el centro se iba cerrando esa pelota. Atento, estaba Torres. Buen arquero Torres. Se viene el tiro de esquina desde la izquierda. Casi 37 minutos. Ya levanta Chumacero. La pelota está en el área. El cabezazo. Cabezazo desmachado. Se lo quedó sin problemas Torres. Claro, y fiel a su estilo real. Quiere salir rápido con Torres. ¿No? Pero no encuentra con quién. No. Pérez. Ortiz. Lo que pasa es que vos fíjate que el hecho de jugar a veces con el manaque ahí en punta. Le permite que con un pelotazo desahogue todo porque él aguanta. Él sostiene. Navia no tiene esa característica. Brian López ahora Jairo. Ahí está Jean. En el medio Ortiz. Baca Ortiz. Edemir Rodríguez. Bien abierto por derecha. Está Malgor. No se le muestra a nadie. Edemir Ortiz. El remate de Ortiz. Buen remate del camba Ortiz. Creo que no tenía mucho más que hacer, profe. No, no. Estaba muy cerrado Bisterman por ahí. El camba Ortiz la adelantó un poquito y sacó un remate que podía haber sorprendido. Estaba muy atento Pipo Jiménez. Velázquez y Castellón. Ya la pide Bianconi. Dos veces le amagó picar a Castellón. No la soltó nunca. Ahora sí. Bavia Anconi. El pase para Chumacero. Está el segundo. Castellón, Castellón, Castellón. Enganchó hacia adentro. Castellón. Se acaba de salvar Real Santa Cruz. La hicieron perfecta, profe. Lo único que faltó fue la definición de Castellón. Muy bueno lo de Chumacero. Porque no tenía cómo ir él. Y entonces enganchó cortita hacia atrás para dejársela a Castellón. Después el enganche de Castellón es muy, pero muy bueno. Edemir Rodríguez jugando hacia atrás. Pedía un saque incorrecto, ¿no? Cristian Díaz me da la sensación. Tango García. Walter Andelo. A marcarlo. Y Bavia Anconi. Malgor. Edemir Rodríguez. Este es Edu Arbaca. La pelota de López que ya... Trataba de soltarla rápido. Termina jugando hacia atrás. Ahora Pérez. Jairo Jens. Se equivocó Jairo. La regaló para Castellón. Y ahora sale la contra. Se equivocó Castellón. Robó Walter Andelo. Y este le va a pegar. Le va a pegar. Mirá. Mirá si le sale el gol de ahí. Lo buscó de una distancia considerable. Y hablando de buscar. Mirá lo que busca Wilterman. El pase de Parza. Quien llega a cerrar era Jairo. No. Banderín arriba. Posición de adelanto. Tengo mis dudas, te digo. Salía de la posición. Tengo mis dudas. Ahora vamos a volver a verla. Para mí había falta. Claro. Si está habilitado es penal, profe. Sí, sí. Pero salía de la posición adelantada. Por eso. En línea automáticamente ya había levantado la bandera. Observa. Lo vas a ver. Bueno, este es el remate. Qué buen remate. Sí. Buen pelotazo del Pipo. Aquí está adelantado de Parza. Porque no sé si en la otra está adelantado. No está adelantado, profe. En esa no. No, 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 no. No hay por dónde. No, no. No estaba adelantado en esta jugada. 43 y medio. En el Capriles. Ya está la pelota en el área. Cuidado en el primer palo. Bien por Pancho Rodríguez. Mejor por el arquero. Y ahora sale Real con Malgor. Muy bien Chumacero. Que había cobrado el tiro de esquina. Y recorrió. La mitad del campo de juego para recuperar. Pancho. Está Esparza. Sí, señor. Sigue Esparza. Buena pelota de Esparza en el área. Torres. No ha podido en Avia, profe. No ha sido gran partido del referente de área que intenta reemplazar. Lo noté en un momento. Quedaba demasiado abierto, Real. Después de esa pelota que recupera Chumacero en el medio. Lo hace dudar. No lo encuentra ni en salida. Ni achicando espacios. Ni... O sea, queda demasiado, demasiado largo. Está sentido Jonathan Machado tras el pelotazo potente de Edu Arbaca que intentaba arco. Terminó encontrando al brasileño. Lo líquido. Esta puede ser una de las últimas. La maneja desde la banda Demir Rodríguez. Ahora Edu Arbaca devolvió para Demir. Pelotazo de Demir. Buscaba el área. No había nadie por ahí. Saca Jiménez. El balonazo largo. Y va a ir a lucharla. Velázquez. Re cabeza Pérez para García. Y García para el arquero. Cuando Calani decreta el final del primer tiempo. 1-0 está ganando el conjunto local. 1-0 gana Biltzerman. El gol lo ha marcado el brasileño Miguel Bianconi. Para un buen partido de Biltzerman que incluso pudo en algún momento ampliar la ventaja, profe. Sí. Es un buen primer tiempo hizo Biltzerman. Al camarín se lleva una victoria por ahora merecida. Creo que ha hecho mejor las cosas ante algunos errores, algunas equivocaciones que ha tenido hoy real. Cuando normalmente no sabe hacer el descanso. Y terminó muy bien el aviador. Ya da la orden el juez central del partido, el paseño Calani. Ya se juega el segundo tiempo en Cochabamba. Fecha número 13. Biltzerman está ganando 1-0 con gol de Miguel Bianconi a Real Santa Cruz. Falta ritmo al encuentro en este segundo tiempo. Pérez. Podía Orellana ya recupera el aviador. Uy, este es fuerte. Y es para tarjeta. Sí, señor. Primer amonestado en el partido. Brian López, casaca número 4 en Real Santa Cruz. Bueno, primero Castellón a la pelota y después llega tarde López. El primer amonestado. Correcta la sanción. Correcta la tarjeta. Chumacero y Castellón de taco para Juárez. Inmediatamente al primero va a estar el segundo amonestado. El otro dominicano. Ya venía. Calani le pregunta a quién fue, le pregunta a Danco. Si había sido él o Pérez. Y Danco le señala a Pérez. Danco le señala a Pérez, ¿no? De igual después. Levanta excesivamente su pie Danco, ¿no? Y en este caso, muy merecida la tarjeta. Esa es. Esa es la que lo condena. Toperoles de frente. Van a la altura del tobillo. De un pie que está levantado, que es el de Castellón en este caso. Creo que la decisión está tomada por algo lugar lo convocó, ¿no? Sí, señor. Y si mete la manito al bolsillo es porque... Y ya tomó la tarjeta roja el árbitro. Total. Es que si mete la manito al bolsillo es porque algo nuevo va a mostrar. En este caso, la amarilla la va a mostrar, la va a anular. Ahí va. Por más de que López... Reclame, pide explicaciones. Se va expulsado. Tanco García queda como capitán. El experimentado Jorge El Campo Ortiz. Nada que reclamar. La herramienta del VAR está para esto. Y en este caso, el profe es correcta la expulsión. Totalmente. Sí, sí. Yo antes de que se produzca, yo lo decía, ¿no? Ese piecito muy arriba fue. ¿Por qué? Hay una cámara que lo delata. Ahí está el Pollo Rivero en el fondo, ya calentando. ¿Será una de las chances? Es la gran pregunta. Por ahora la chance será de Chumacero. Ahí está el Chumacero. La pelota muy en dirección al arquero. Lo marcan entre dos. Recupera De La Rosa. Sigue Rodríguez. Ay, 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 ay. La pelota de Real Santa Cruz. Este remate desde afuera, casi, casi. Está yendo a reclamarle ahora. Y a mí me dio la sensación de que es para revisarla esta también. Qué cerquita la vi, ¿eh? A ver. Ahí está Pancho. Se le va a alargar la pelota. No, no. Pisa pelota. Pisa pelota. Total. ¿Pablo? Sí, señor. Se prepara en Wilstermann, Adriel Fernández Casaca, número 23. Y tras la expulsión de Danco García, creció el apoyo de la hinchada de Wilstermann desde las tribunas. Y me animo a decirte, nuevamente pasaron las 10.000 personas en el Caprías. Qué bueno, qué bueno. Buena noticia para Wilstermann. Eh, parza. Perdón, es Velázquez. Manchado. Por la izquierda está Pancho Rodríguez. A la marca de él está Demir. Ahora sí, es Parza. Es Parza y el centro está Bianconi. La pelota saca el fondo de Real Santa Cruz. Este Rodríguez ahora Manchado le puede pegar. Termina jugando con Chumacero. El centro del Chuma la saca López. Le quedó a Esparza. Le quedó a Esparza. Ah, sacó de la línea prácticamente al teló. Lo celebra como un gol Torres. Pelota complicada y momento difícil para Real Santa Cruz. Sí, ya lo había superado a Torres esa pelota. Y Antelo logra salvar con su pie derecho por detrás del arquero. Amarilla para Pancho Rodríguez. Primero amonestado en el conjunto local. ¿Aló? Sí. Confirmamos la amarilla para Francisco Rodríguez. Primero amonestado en Bilsterman. Y se va a producir la variante. Cazaca número 3, 23. Al campo de juego, Adriel Fernández. Últimos segundos del juvenil John El Papu Velásquez que lleva la 32. Esa victoria en la paz del aviador. Ese 3 a 1 sobre la Academia Celeste. Ahí está Jairo. Encare, encare. Le dicen, lo tiene a Juárez. Va Jairo. Ya lo encaró, ya lo dejó. Ahora Velásquez. Sigue Jairo, sigue Jairo. A ver con quién suelta. ¡Ah! El remate del campo Ortiz. Termina quedando en las manos de Pipo Jiménez. Otra vez Jairo, profe. Aunque parezca que no, fue demasiado anunciado. Porque la única opción que le quedaba era jugar con Ortiz. El resto estaban adelantados. Entonces, por eso ya estaba predispuesto Pipo a saber de que el remate podía venir por allí. Está en el sector de preferencia, en la parte central, junto con Rudy Cardoso, en medio de la hinchada, en medio de los hinchas de Wilstermann. Y desde ahí la comunicación con el cuerpo técnico. Prácticamente entre la hinchada, al medio, ahí está Gastón Ramandino. Bueno, viviendo de manera distinta el partido seguramente. Aquí, la de hace rato, ¿no? Claro. Pelotazo largo ese que terminó en las manos de Torre. ¡Dale, Machado! Pelotazo de Aponte. Pelotazo de Aponte. Le pasó a Esparza. Por el medio está Castellón. No pudo. No llegó Castellón. Termina impactando en Torres. Quedan sentidos los dos. Los dos dudaron para ir a buscarla. Y cuando se deciden, generan esto. No sé, ¿no? Me dio la impresión de que ya estaba en posición adelante. Ahí, dudaron los dos. Uy. Por eso es que terminan impactándose. Ahora no creo que haya falta, ¿no? Creo que los dos van. Sí, 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 sí. Llegan tarde los dos, terminan chocando, pero no hay falta de ninguno los dos. Uy, no sé, profe, ¿no? Le digo que la veo de nuevo y hasta penal le digo que me parece, ¿no? Lo controla el partido Wilterman. 253 pases ha tenido Wilterman. El 80% han sido precisos. Y siete remates. Adriel Fernández por banda izquierda. Está Adriel. La pelota para Esparza la dejó pasar. Está Bianconi. Está el segundo de Wilterman. Se lo perdió. Se lo acaba de perder. Era Mamani que había trepado y que había acompañado a Bianconi. Fue buena la de Adriel. Muy bien Esparza dejando pasar, profe. Sí, muy bien. Generaron esa llegada sobre una franja y la terminaron por la otra. Después, el resbalón de Mamani no le permite poder impactar bien esa pelota para encontrar definición. Sigue Demir molestando a Bianconi. La pelota en el segundo. ¡Palo! ¡Cuidado Pérez de cabeza! Chumacero que pide disculpas porque era la marca. No me digan que se lesionó Pipo. ¿Qué pasó con Pipo? Le picó un mosquito. Pide cambio, Pipo. Esparza. Se viene el remate de Machado. Se salvó Real Santa Cruz. Casi, casi Machado. Liquida el pleito. Profe, 86 minutos hay que ir eligiendo al jugador tío del partido. Recupera la pelota Real Santa Cruz. Sale bien. Por izquierda los locales con Aponte. Machado, Adriel. Este Fernández. Bianconi otra vez a Adriel. Adelantadísimo. La dejaron para Fernández. La dejaron para Fernández. La dejaron para Fernández. Está el segundo. Ahora sí el Chuma. Ahora sí el Chuma. La sacó López. Y ahora Walter Antelo. Increíble. Banderín arriba. Ahora, ¿sabés qué? Claro. Es que a mí me da la sensación de que a Maga ir a buscar la pelota Chumacero. Y por eso es que está adelantado. Porque participa, aunque después se frene. No se desentiende él. Él no se desentiende. Claro, porque es casi que cubren las pelotas. Igualmente Adriel viene en ir a buscar. Y después Pérez sobre la línea. Ortiz, Antelo. 89 minutos. Enseguida nos cuenta Erlan García cuántos más se van a jugar. ¿Cuánto más dispone Calani? Por lo menos ocho, profe, ¿no? Por lo menos. Nos quedamos medio cortos, pero... Sí, sí. ¿Algo? Sí, señor. ¡Vamos, vamos, vamos! Y va a haber amonestación en este caso para Miguel Bianconi. Cazaca número 9, Mr. Mann. Se van a jugar a cinco minutos más en esta etapa final. Y para el dato, en estos últimos cinco partidos que Mr. Mann no pierde... No se dio cuenta, Calani, ni el tiempo que se perdió en la jugada esa en la que se involucró el VAR. En las revisiones del VAR se perdió mucho más tiempo. ¿Y si le agregamos las modificaciones? Bueno, está caído Pipo Jiménez. El árbitro tuvo que detener el juego. La verdad que no entiendo, no entiendo nada. Cuando Pipo Jiménez hace esto cada vez que Wilterman está ganando, no lo entiendo. Él se lleva puesto al delantero, a Bravo. Sí. No se fue el balón, es de Bianconi. Es de Wilterman, va Chuma a cero. Va la figura del partido. Con Esparza. Otra vez para Chuma. Por derecha Chuma a cero. Lo marca Antelo. La pelota es de Bianconi. Está Bianconi para definirlo. ¡Está Bianconi para definirlo, Salvo Torres! A tomar la pelota. Se acaba el encuentro. Ha ganado Wilterman. Uno a cero. Con un gol de Miguel Bianconi en el minuto 19. El brasileño que le da 3 puntos a Wilterman. Ante casi 10.000 espectadores o incluso algo más. Ante esta última gran intervención de Alejandro Torres, pudo haber sido doblete de Bianconi, profe. Sí, sí. Muy bien lo de Torres en esta última jugada. Bianconi se había abierto el camino. Lo había dejado López fuera del mismo. Y entonces el arquero es el que reacciona a tiempo. Yo digo que lo gana Wisterman y lo gana bien porque fue durante todo el juego muy superior a un equipo de Real que hoy no presentó lo que realmente en cuanto a expectativa venía generando. Hoy alguna es un tipo. Lo. 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 Gracias por ver el video.